Ah, este es el lago perno, este ¿Cómo te va a ver que en las matas? ¿Para qué pasa? Relata, no Dibujo todo, ya, de ¿Qué pasa, Fred? ¿Qué, como dije, le hablo? No pensaba subirla, como habéis sido tantos, tantos los que me habéis pedido Y me habéis pasado por redes sociales y por el correo electrónico Es un caso para reaccionar Y yo, por eso, cuando aquí tendría que traeros este millón de canales Te traigo de la segunda parte de ¿Qué pasó con Citi y Pony? Ya sabéis que en el final del capítulo 11 Citi y Pony, pues, se dice en una serie de cosas Bueno, Pony le dice a Citi que tiene desfileado Y le dice, bueno, ya no sé, no te preocupes Y al final luchan Ya al final del capítulo 12 Vemos que sigue luchando Y que ahí realmente no ha pasado nada Pero claro, ¿Qué ha pasado después con la relación de Citi y de Pony? Pues, hace unos cuantos días subí una reacción, un vídeo Es el grupo Es el grupo ¿Qué ha pasado después con la relación de Citi y de Pony? Pues, hace unos cuantos días subí una reacción, un vídeo Y que ahí está, ¿qué ha pasado después con la relación de Citi y de Pony?